Y como llama de fuego, quémame, Espíritu Santo, satúrame de tu unción, lléname Señor. Yo anhelo tu presencia hoy, y como llama de fuego, quémame, Espíritu Santo, satúrame de tu unción. Lléname Señor, yo anhelo tu presencia hoy. Quiero más de ti, más de ti. Quiero más de ti, más de ti. Yo quiero más de ti, más de ti. Yo quiero más de ti, más de ti, Señor. Y como llama de fuego, quémame, Espíritu Santo, satúrame de tu unción. Lléname Señor, lléname Señor, yo anhelo tu presencia hoy. Y quiero más de ti, más de ti. Quiero más de ti, más de ti. Yo quiero más de ti, más de ti. Yo quiero más de ti, más de ti, Señor. Es que yo quiero más, más de ti, Señor. Y como llama de fuego, Espíritu Santo, satúrame de tu unción. Yo quiero más, Señor. Y como llama de fuego, Espíritu Santo, de tu unción. Yo quiero más, Señor. Y como llama de fuego, Espíritu Santo, de tu unción. Yo quiero más, Señor. Es que yo quiero más, más de ti, Señor. Es que yo quiero más, más de ti, Señor. Es que yo quiero más, más de ti, Señor. Dios les bendiga.